Continuamos en mensaje directo. Después de algunas idas y vueltas, de alguna polémica, se aprobó finalmente anoche por abrumadora mayoría la ley de etiquetado frontal de alimentos que apunta a evitar la malnutrición o atenuar los efectos de la malnutrición principalmente en los niños a través de la advertencia en los paquetes de los alimentos procesados y ultraprocesados de, por ejemplo, exceso de azúcares, de sodio, de grasas saturadas para que el consumidor tenga la información de manera clara y directa y pueda decidir si compra o no ese alimento que puede tener en caso de que se consuma de manera habitual y excesiva algún efecto importante sobre la salud, digamos, sobre la incorporación de alimentos saludables. Vamos a hablar de este tema, vamos a analizar la importancia que tiene. Estamos ya en comunicación por Zoom con Gloria Sanmartino, es doctor en antropología, especialista en nutrición e integrante del área de alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Gloria, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marcos, un gusto estar acá hablando con vos. Muchas gracias por atendernos. Gloria, graficanos, describinos la importancia de esta ley de etiquetado de alimentos que tanta discusión generó en el Congreso. Es fundamental que haya salido esta ley y hoy es un día realmente de celebración porque si bien se la conoce como ley de etiquetado, en realidad es algo más integral, es la ley por la alimentación saludable, y esto, entre uno de los puntos más importantes, es que justamente lo que se busca acá es tratar de enfrentar, de solucionar de algún modo el gran problema de malnutrición que tenemos en Argentina, que el 70% aproximadamente de la población tiene problemas de salud, ¿no? relacionadas con el sobrepeso, diabetes, enfermedades no transmisibles, y no solo la población adulta, enfermedades cardiovasculares también, por supuesto, distintos tipos de cáncer, y no es solo la población adulta, es también la población de niñas, niños y adolescentes la que también está atravesando un serio problema. Entonces, todas estas enfermedades que antes eran propias de las poblaciones más adultas, ahora está pasando en los niños. Entonces, este es un problema, el problema clave, y con esta ley, una de las cuestiones fundamentales es que, entonces, en las escuelas, todos estos productos ultraprocesados que vos bien describiste, Marco, ¿no? Con exceso de azúcar, de sal, de grasas, no van a poder estar ingresando. Entonces, esto es muy importante. Y además, porque también de lo que se está queriendo justamente ver la importancia de cómo hacer para, o sea, esto es una puerta de entrada para que la gente también pueda empezar a comer mejor. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la malnutrición sobre todo afecta a las poblaciones más empobrecidas, ¿no? Entonces, tal vez hay padres que están queriendo hacer lo mejor por sus hijos y están queriendo comprarles unos productos ultraprocesados que creemos que son buenos. Acá viene justamente la trampa de la publicidad, ¿no? De engañarnos. Nuestros, además, paladares han sido capturados por estos sabores tan intensos. Claro, porque además los paquetes destacan elementos positivos, ¿no? Que a partir de ahora también va a estar en revisión en el etiquetado. Exactamente, porque, por ejemplo, hay cosas que ya sabemos que tienen mucha sal, que tienen mucha azúcar, pero hay algunas que no sabemos. Por ejemplo, los postrecitos lácteos, los yogures, ¿no? Tienen un exceso de azúcar y entonces en lugar de darle algo bueno, brindar algo bueno a nuestros hijos, les estamos dando una bomba de crema de azúcar. Entonces, por eso es tan importante esta ley, entre otros puntos, ¿no? Hay otro punto también muy importante, y decimos desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que esta es una ley que también permite, es una puerta de entrada para el acceso a los alimentos sanos, sobre todo a los productos frescos, ¿no? A las verduras, a las frutas, a las carnes ultraprocesadas, a los buenos, a los huevos, ¿no? Todos estos alimentos que dicen las guías alimentarias que tenemos que comer para tener salud. Bueno, entonces acá hay otra vinculación justamente con la necesidad de poder acceder a estos productos, a estos alimentos. Y quienes producen estos alimentos vienen de la mano de la agricultura familiar, de los campesinos y las campesinas, ¿no? Y acá se conecta con otra lucha, con otra cosa que está pasando justamente también en el Congreso. Ayer ir al Congreso era impresionante, porque no estaba solamente toda la gente en la calle, ¿no? Porque esta ley creo que salió porque hubo mucha fuerza, mucha militancia de atrás, ¿no? De las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles también. Y también en el mismo espacio, en la misma manzana prácticamente, la Unión de Trabajadores de la Tierra está haciendo en estos días un acampe de cuatro días para pedir que salga la ley de acceso a la tierra. Es una ley muy importante porque justamente lo que se pide es créditos blandos para los productores y productoras provenientes de la agricultura familiar. En este momento no les queda otra que alquilar las tierras a precios altísimos, con condiciones de vida muy indignas, ¿no? Porque no queda otra que hacer casas precarias de madera que muchas veces incendian. Con los costos que se han ido, ¿no? Con el gobierno anterior, cuando hubo una suba tan alta del precio de los servicios, ¿no? El agua que se necesita sale prácticamente de los motores, ¿no? De bombas eléctricas. Entonces, eso genera un costo muy importante, ¿no? Más las condiciones indignas de quienes verdaderamente producen los alimentos. Así que sería una puerta de entrada a esta ley de etiquetado frontal para repensar todas estas cuestiones y para entonces facilitar a quienes producen los alimentos verdaderos tengan mejores condiciones de vida y a quienes consumimos también estos alimentos, podamos hacerlo, acceder a ellos, ¿no? Porque las poblaciones en pobrecidad son las que en condiciones de peor malnutrición están, ¿no? Por todo el exceso de harinas, de todas estas cosas que llegan, ¿no? Gloria, una última pregunta muy cortita. ¿Pensás que va a ser difícil la instrumentación? Bueno, ahora viene la otra lucha. Yo creo que es otra lucha, claro. Porque ahora hay que... Esta ley salió a pesar del exceso de lobby corporativo. Y bueno, ahora va a haber que implementar, ¿no? Porque luego los artículos hay que ir viéndolos punto por punto. Y eso va a implicar también que la sociedad civil esté muy implicada, ¿no? Y atrás constantemente para que, bueno, para que se pueda reglamentar y pronto. Gloria, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gloria San Martín, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. También especialista en nutrición, antropóloga, describiendo la importancia que tiene esta ley de etiquetado frontal de alimentos que se aprobó anoche en Diputados y que nos explicaba no es solamente una etiqueta en un paquete, sino que tiene como objetivo de fondo ir atacando los problemas de malnutrición que tiene el país, que son graves, que son profundos, que son extendidos y que generan muchos inconvenientes de salud a la población adulta y también cada vez más a la población de jóvenes y niños. Y esta ley es un inicio. Ahora habrá que ver la instrumentación para tratar de atacar ese problema de fondo que tiene el país y que, bueno, ha generado mucha resistencia, decía, en los sectores, en algunos sectores relacionados con el lobby. Y ahora hay que ver cómo se instrumenta. Nosotros hemos llegado al final de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el viernes, como siempre, a las 12.30. Chao. Chao.